... Soy Mauricio Bailo, arquitecto, artista plástico, que estoy presentando e inaugurando la exposición Espacios, que es una exposición que he decidido realizar en un espacio muy especial, que es la Fundación de Arte y Culturas Bolivianas, en la que he decidido introducir una serie de espacios personales, que es el trabajo de un año. Este trabajo se realizó en distintos espacios, distintos viajes que realicé para realizar los distintos cuadros. Por decir, para pintar la montaña, fui a la montaña, para pintar el río, fui al río Beni, y así una serie de lugares especiales del país que me permiten presentar esta exposición, en la que se incluyen distintos espacios, tanto geográficos, físicos, como personales. Es una exposición que incluye muchas técnicas, incluye distintas temáticas. Estoy presentando óleos, dibujos, grabados, hay una sala dedicada a la gráfica, donde tengo grabados en metal, siglografías y otras técnicas. Debo agradecer a toda la gente que ha participado conmigo en este trabajo, que de alguna forma yo represento por el nombre, pero es un trabajo de equipo, y la idea del arte contemporáneo es justamente generar trabajos de equipo, en los que participamos muchas personas y en un trabajo interdisciplinario. Un saludo para TVO, muchas gracias por la cobertura, gracias por estar acá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.